¡Hola, Juegos! Estamos en vivo a través de Facebook, ¿cómo están? Después de notar que recibimos un rato jugando con esto, yo soy Luz Yo soy Marisol Y pues, los hemos reunido el día de hoy porque estamos en la Asociación Mundial de Salvar a Martas No, no es cierto, tenemos estos increíbles juguetes de nuestros amigos de Hallmark Que pues queríamos presumírselos y pues, para que vieran un poquito de lo nuevo que traen para todos nosotros Estos son muy padres, pensado para niños y no tan niños como nosotros Porque la idea es esa, ¿no? Que puedan traer la longas en la mano, la puedan traer en la carrera y demás Pero ahorita estamos jugando de a ver quién se lo podía poner al otro Al otro y perdía, chin ¡Casi, casi, casi! ¡No, no, no! ¡Salva a Marta! Y pues, bueno, que está padrísimo estos que, como bien lo dices, Luz Son pensados igual para más pequeños Y pues, bueno, está padrísimo Es un brazalete Es como las reglas de antaño de plástico que te pones en la muñeca ¿Recuerdan esas pulseras de alambre o que se amarraban nada más? Así que era de... ¡Ah, sí! ¡Mira mi pulsera mágica! Ya la traigo puesta, pues, es un poquito bajo la misma función Y está bien padre porque trae la capa así, extra ¿También las capas o como este que trae? Unicornio Y hay de diferentes, ese es un unicornio Ahí está el cochecito, bueno, es como un trailer Es un trailer Sí, es un trailer Aquí trae todo el... Está padre ¡Ah! Y pues, claro, está la línea de DC Aquí está Wonder Woman, está Superman Ahí ya tiene... A Bad Girl, ya A Bad Girl Y a Bad Ball Y pues, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Los Fluffballs Que están en venta exclusiva en Walmart Están muy padres, son bonitas Están tan de moda estas cosas Son bonitas Han salido muchos, pero vean Que ahí Luz tiene a todos los personajes de Batman Digo, de Batman de DC De Batman Superman Wonder Girl Wonder Woman Este, y pues, acá está Star Wars Está en Leia, está en Chewbacca Está el padre o todopoderoso Darth Vader Está en Star Trooper Él sí es un papá luchón Él sí es un papá luchón Está bien padre los libros que han sacado de eso Este es Kylo Sí es Kylo Ren Aquí está Rey Están bien bonitos Estos están súper bonitos Y bueno, no vienen solos Como nuevo integrante de la familia De la nueva legión de Star Wars O de la nueva trilogía Está BB-8 Está bien bonito Es muy chistoso Porque BB-8 ya es una bolita Imagínense Imagínense Ya es un Fluffball Ya es una pelotita No una pelotita Está bien bonito Y bueno, están bien apachurrables Bien apreciables Esto no haces presumírselo Bueno, el motivo es que desde el otro día Estábamos en el reto no reto De jugar gato Tic-tac-tac Con Marisol A ver quién gana Aquí están las piezas Que es el tic-tac-tac de Snoopy Bueno, vamos a sacarlas así Y bien decía Bernardo Él es el que nos quiere poner a pelear Que ustedes voten ¿Quién creen que gane? Marisol Oye Ay, no es justo Esa es culpa de producción Yo debo confesar algo En el gato siempre ha sido muy torpe Muy torpe Y ahorita gana, ¿no? Te dejamos a Snoopy para que veas ¡Uhú! Ten Woodstock Woodstock Y vean Me encanta esta Porque viene con Snoopy todo Enojado Depende de cómo sea Mira, para decir Esta Woodstock Aquí se ve de frente Y aquí está su espaldito Está bien bueno Y este que trae Snoopy todo Uy Está bonito Apenas en un programa Nos estaban diciendo Cómo llamaron a Woodstock En otros países ¿Cómo? ¿No te caes? Eh, Julio Una cosa así Ok Y pues bueno Y acá aquí Tiene sus Mises correspondientes ¿Quién va primero yo? Tú Tú Yo Tira papel o tijeras Va Piedra Pelo, tijeras Piedra Pelo, tijeras Piedra Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras ¡Ah, no! Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Ya, Valus Ya, fue mucho eso Vas a ver que pasamos Demasiado tiempo juntas Algo mucho retiado Vale Bueno ¿Por qué sufres? Porque ya sé Por dónde vas Oh Y ya Así es como se pierde El juego El juego El viejo truco Y así es como se gana El tic-tac-tac ¿Se aprende una técnica O vamos otra vez Para que vean Como le gano Dos de tres Dos de tres Dos de tres Dos de tres Vas No No es justo Y así es como se pierde El tic-tac-tac Un gato Ven Vendés hija Yo soy muy mala El tic-tac-tac Última Digo ya sé que ya ganaste Pero no más para vez quitar ¿Qué tal que no estás y gano? Por si acaso ¿Qué tal que no estás y gano? Oh 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 vaya Sí Así podrías ganar Ya me lo bloqueaste Podrías No dije que ganarías, pero podrías Bueno, al menos no ganas ¡Esto es padrísima! Está padre por las piezas Y está bonito que con esto puedan enseñarle A los niños a jugar Tenerlo de adorno en la casa Está muy padre Y desde el tablero, o sea, en verdad Tiene un diseño muy bonito y pues ya con las piezas puestas Está padrísimo Está súper, súper padre Y bueno, ¿qué va a pasar con algunas de estas cosas De aquí de la mesa, Luz? Tenemos para todos ustedes Estos hermosos Y lo único que tienen que hacer Es Mandar un correo ¡Ojo! Que escuchen bien todo lo que Vamos a decir Antes de mandar el correo tienen que compartir este video En alguna de sus redes sociales WhatsApp no cuenta WhatsApp no cuenta En el asunto de El correo El mensajito Tienen que decir Yo quiero el regalo de Hallmark ¿Ok? Y ya en el mensaje Nos tienen que mencionar Al menos cinco líneas de juguetes Hemos hecho muchos videos Así que hay cinco líneas de productos de Hallmark Tres No, tres, cuatro Tres tiendas de donde lo venden Ya ahorita estamos haciendo esto de donde era exclusivo Así que no está tan complicado Ya nada más faltan dos Una es la vieja confiable Es una gran este ¿Cómo se dice? Punto de encuentro de estos Es correcto ¿Y por qué lo quieren? ¿Por qué se lo quieren llevar a casa? ¿Por qué quieren? ¿Cuáles vas a dar? Que ya me hiciste Los packs ¿Ya ves? ¿Me han dicho eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Acá está Star Wars No, este es uno Que es un pack Y de Star Wars Vamos a hacer un mega pack ¡Carlo Rey! BVA Y justamente Rey Todo de la nueva ola Más bien la nueva generación de Star Wars Y ahora sí A los otros ya podemos jugar ¿Ya podemos jugar? ¡Uhú! Ok Los otros En otra dinámica Luego les veremos Cómo se los pueden llevar a casa Ok ¿Cuándo lo van a Mandar el correo? A partir del 27 de agosto 27 de agosto A las 10 de la mañana Si llega antes Se descalifica El correo también tiene que incluir Todos sus datos de contacto Nombre completo Si son de otro estado Que no sea el Distrito Federal Que se tenga que hacer envío De una vez Incluir los datos ¿Vale? Y ya con eso Por correo les dirán ¿Ganaste o no ganaste? Y no haber ganado O concurso Bueno, ganado en los últimos dos meses En ninguna de las actividades De juegos Y coleccionales Eso es muy importante Porque pues el chiste Es que también Toda la comunidad Esté ganando Y participando en todas las dinámicas Porque pues sí Hay muchas sorpresas Para todos Y aunque hay muchas oportunidades De sí seguir ganando Pues también está padre Que todos los juegos amigos Se lleven algo a casa Entonces recuerden Son estos de Star Wars De la nueva generación Y Wonder Woman Y Bad Girl ¿Sí? Sí, 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 sí Sí No, es Batman Perdón Y Batman Así que ya lo saben Juego amigos Muchísima suerte Y recuerden Contacto ArrobaJuegosJuguetesYColeccionales.com El día 27 de agosto A las 10 de la mañana Cualquier correo recibido antes Se descalifica Mucha suerte Y díganos ¿Cuál de los dos sets quieren? Y todo lo que ya Les dije hace ratito ¿Vale? Así que Les mandamos un besote Y nos vemos a la próxima Bye 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 bye